... porque no quiero entrar Tienes que ser un fiesta ... porque no quiero entrar ¿D Sauvó la puerta? ¡Oh! Ok, ya estamos Bueno, vamos, que tengo que hacer un montón de cosas Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada No me escucho bien, verdad, pero aquí vamos Buenas tardes, como todos los sábados de 11 a 12 del mediodía Ya estrenando Nueva Casa, nuestra segunda vez, verdad, aquí Muy buenas tardes, o muy buenos días, Alex A todos, ya estamos de día Bueno, un saludo para Cima, para la mesa de trabajo, para toda nuestra audiencia Ya estamos haciendo revoluciones por minuto Y bueno, se van preparando porque hoy, un show inigualable Como siempre, nos vemos cada fin de semana Ok, bueno, y en el día de hoy, pues muy especial Muy buenas tardes, Bombi Buenas tardes a todos, gracias, yo Bueno, y tenemos de vuelta a mi Felipe en los controles, verdad Después de una semana de vacaciones, ahí llegó todo, bueno Está ahí tratando, tratando Bueno, bueno, señoras y señores En el día de hoy, pues, les tenemos una sorpresa No la digas, no la digas todavía Todavía no hay una sorpresa No, no está en el aire todavía Sí, está en el aire, pero tengo que ponerte Caramba, no me dejan tirar la sorpresa al aire Yo te quería rápido No hable, no hable Sorpresa, no hable Mira cómo es por la diga también Ok, bueno Señoras y señores En el día de hoy, como de costumbre Les vamos a hablar de lo que pasa en nuestras pistas cercanas También, eh, Bombi, mira, estamos estrenando camisas Uy Ahí tiene un hit Ahí tiene un hit Ay, mamá No, no, Bombi, que tiene a ti Tienes que ponértela ¿Qué pasa? Tienes que ponerte esa camisa Right there Bueno, señoras y señores En el día de hoy, también les vamos a hablar de La nueva ley de textear, ¿verdad? En la carretera Así es que esa nueva ley la estábamos esperando por muchísimo tiempo Así que les tenemos mucho de que hablar con la nueva ley Que ya es un hecho Oiga, eso lo estábamos esperando hace rato Por donde usted pasa por cualquier carretera Usted ve a una persona manejando y texteando Pero eso, pero eso Lo vamos a decir dentro de un ratito para que la gente se quede ahí Y ¿sabes qué? Mira, Alex, no Vamos a invitar al público A que llame, a que llame aquí y nos diga Si les gusta la ley o no les gusta Porque quizás a otro le va a parar los pelos de punta ¿Ok? Aquellos que van texteando por ahí todo el tiempo So, vamos a ver, vamos a ver ¿Ok? Vamos a ver, vamos a hablar de lo que pasó en Salinas La semana pasada Tremendo, tremendo Tiempos que se dieron por allí Vos y tú tienes un calendario de eventos Que como todos los sábados Vamos a hablar del calendario de eventos Y luego vamos a hablar de la sorpresa que les tenemos aquí En el estudio, en el día de hoy ¿Ok? Ok, vamos a ir a un corte comercial Yo creo Da un momentito Cuando Luis Felipe esté ready Que todavía no está ready ¿Ok? Y bueno, pues entonces vamos a continuar Sí, vamos a continuar Porque no les decimos por qué medios nos pueden sintonizar A través de las redes sociales Exactamente Vamos a anunciar las aplicaciones Vamos a anunciar los números telefónicos Así que todos pendientes Y empezamos Empezamos que estamos live a través de RadioRPM.com Y a través de LiveFacebook Ahí nos van a encontrar Estamos live Más de Instagram Facebook Y el número es 407-834-0909 Exacto Y recuerden también que por la aplicación Ya tenemos la aplicación Viva FM Viva 99.5 FM Esta es la aplicación totalmente gratis Donde pueden también sintonizar revoluciones por minuto También estamos a través de RadioRPM Y Racing Sim Magazine Exacto Y YouTube Y YouTube Ok, ahí queda nuestro show Si usted no puede tener el desayuno o el almuerzo con nosotros Ok, porque nosotros somos el postre Sí, es verdad Somos el postre Así es que sintoniza, sintoniza Viva la 99.5 Y a través, simultáneamente, estamos a través de la grande 1030 AM Estamos ready Estamos ready Ok, bueno Llamatelo Llamatelo Ok Espera un momento Para que un jingle Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó el Street Legal El único producto para brillar las comas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Gracias a ti No hay noticia más fuerte que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul Búscalos hoy en el France Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al piso no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzón También puede hacer su orden por tele Llama a Rubén al 407-935-20063 Localizado en 1106 Brian Street en Kishine Donde le da el servicio Que no salen Vamos Advanced Precision Shop Su mecánico de confianza Llama y gana al 407-350-33 3-2-0-1 Donde se trabaja toda clase de mecánica limpia Cambio de aceite Suscepción Frenos Alimento Aire 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 Power Aire Aire Estamos centricamente localizados en 9501 Amp Suite A En Kishine Cuando tengas un problema con tu auto Llama y gana 407-350-3201 Si no contestas, pues no vienes y le decían Pero no tengo la esperanza de que venga por ahí Oye chica, no puedes encontrar la mejor Mira, ahora te presento al Pepe Lomo El hombre más controversial de las redes Este que está aquí, que siempre nosotros estamos hablando Exactamente Este conocía a ti nada más de cuando tú hablas Y que te ve la boca Ok, ok, esto no está rayado Pero no es nada, tú sabes, ahí lo tienes Es una persona normal, mira Normal, normal es como muy corriente, ¿verdad? Pero cuando llega al frente de la... Ya ves el ticket ahí en la pantalla Sí 9107-237-98 ¿Sí? I saw the body on it, you look inside with it, it looked good ¿Qué, Jason? No, 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 no No te imaginas vamos a ponerlo en este lado para que nos lleneamos en el cámara ¡Oh, de color! Ahora entra el... ...de todo el pajo de... ...y tu hija, que quiero acá Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de avenida ...producen por folios de modelos y calendarios Ahora nos tenemos que llamar al cuadro... ...siete, nueve, cuatro, nueve, seis, nueve, seis, nueve, seis, nueve, seis, nueve, seis, nueve, seis, nueve... ...contamos con la pinta, gráficos... ...y a las etiquetas de presentación... ...y yo le dije a... ...que nosotros le llevábamos gente a la pinta... ...le damos dinero... ...le damos dinero... ...dunnero.com ...después de un año... ...de que no me... ...ok... ...es un montón... ...ponte algo ahí... ...miente... ...está escuchando revoluciones por minuto... ...ahí... ...hace un review... ...ok... ...bueno, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...querida fanaticada... ...bienvenidos... ...ahora calmaditos... ...aquí en la tranquilidad... ...de las revoluciones por minuto... ...ya casi lo tenemos todos... ...ya casi estamos... ...bueno... ...como debemos de estar... ...ok... ...recuerden que estamos a través... ...en vivo... ...a través de Facebook Live... ...estamos a través... ...exacto... ...ajá... ...99.5 FM... ...Bombi... ...1030M... ...ajá... ...y el número de llamar... ...407... ...834... ...0909... ...exactamente... ...que hay sorpresas por ahí... ...bueno... ...pero vamos a... ...yo no puedo esperar... ...porque yo no puedo ni tener... ...la sorpresa... ...ni me pueden prometer nada... ...porque me lo tienen que dar... ...rápido... ...rápido... ...y aquí yo les tengo la sorpresa... ...porque sé que todo es... ...nuestro público... ...están ahí... ...todavía no me he sintonizado... ...me voy a sintonizar ahorita... ...voy a sintonizar... ...y sé que nuestro público... ...quiere saber... ...quién es el que está... ...por ahí... ...cuál es nuestra sorpresa... ...verdad que sí... ...no he tenido todavía video... ...por ahorita les digo... ...ahorita les digo... ...eh... ...bueno pues vamos a tirar... ...el Felipe ¿qué pasa? ...vamos... ...bueno... ...uno... ...dos... ...y tres... ...Pepe Loco... ...que quedaron ahí... ...no lo que ya lo tienen ahí... ...tenemos... ...contamos con la presencia... ...del Pepe Loco... ...tremenda sorpresa... ...que me ha dado en el programa... ...en el día de hoy... ...Pepe... ...así que estamos sumamente... ...contentos... ...agradecidos... ...que estás por aquí... ...pero que tú te estás tramando... ...eso me lo tienes que decir... ...porque yo sé que tú... ...no vienes a la Florida... ...así muy común... ...tú no vienes a coger... ...el Sunshine... ...que aquí... ...verdad... ...ay me ahogué... ...porque es que... ...es que este hombre... ...llega de sorpresa... ...y... ...él se está tramando algo... ...muy buenos días Pepe... ...bienvenido... ...a Revoluciones Polmiro... ...salud... ...salud a mi gente... ...y a estos fanáticos... ...y a estas amistades... ...eh... ...sí no... ...yo estoy tranquilo... ...no me estoy tramando mucho... ...viene... ...viene con un carrito ahí... ...que tenía un medio abandonado... ...pero... ...vamos a ver si... ...lo ponemos en la calle otra vez... ...y... ...cuando tú vinieras... ...pues íbamos a tomar la oportunidad... ...de otra vez... ...¿verdad?... ...indagar... ...quién es el Pepe Loco... ...y lo tenemos aquí en el día de hoy... ...no voy... ...a desaprovechar... ...esa oportunidad... ...que tengo en el día de hoy... ...y sé... ...que... ...tu auto... ...está corriendo... ...ya me invito... ...cuéntanos... ...cuéntanos... ...de tu nueva máquina... ...porque es nueva... ...sí... ...bueno... ...está en el proceso... ...de terminar el caso... ...pero eso no es fácil... ...que ha hecho caso... ...sí... ...que ha hecho caso... ...y entre... ...más apuros... ...más dinero... ...y estamos tratando... ...de valorizar el álbum... ...que sea... ...y es de bolsillo mío... ...que sale todo... ...so... ...está muy eso... ...y... ...mientras tanto... ...todo el polón... ...el amigo mío... ...Poco Liso Reisi... ...me... ...me... ...ha prestado el carro... ...y voy a ver si me curo... ...en el... ...en el... ...en el... ...y... ...y... ...y vamos a ver lo que pasa... ...a ver si Nastimo sale... ...bueno... ...eres el... ...bueno... ...sabemos... ...todo el público sabe... ...que eres el hombre más controversial... ...de las redes... ...cuando... ...de controversia... ...hablamos... ...verdad que sí... ...así es que... ...por ahí hay muchos... ...el otro día... ...vi en las redes sociales... ...donde decían... ...y Pepe... ...loco... ...pa' cuándo... ...ok... ...so... ...por ahí... ...sabemos que hay muchos... ...que te quieren ver... ...otros que quieren poner... ...ah... ...y pusieron... ...el... ...humilde al lado... ...te lo estoy diciendo así... ...porque yo soy... ...yo soy... ...más franca... ...que olvídate... ...y clara como el agua... ...so... ...que tú opinas de eso... ...de esta gente... ...que tú opinas de eso... ...porque aquí... ...ahora... ...ah... ...vamos a hablar aquí... ...ellos... ...ellos... ...ellos saben... ...quien es que menea... ...la... ...la olla... ...la olla... ...elos saben... ...que yo no... ...yo no me voy a quitar... ...así de fácil... ...so... ...estamos trabajando... ...no... ...no en silencio... ...pero estamos... ...puestos para esto... ...ah... ...como le explico otra vez... ...ya es que el otro carro... ...no... ...mio está en proceso... ...y... ...y... ...ha cogido un chisma... ...de tiempo... ...que está supuesto... ...pero eso pasa... ...en este deporte... ...que ha montado carro... ...de cero... ...sabe... ...que... ...coge tiempo... ...y... ...entre más una pura... ...más dinero sale... ...como le expliqué... ...pero... ...eso de lo humilde... ...no sé... ...pero no sé si... ...se hará algún día... ...pero... ...yo estoy listo... ...para lo que venga... ...yo soy un guerrero... ...y... ...lo he probado... ...la gente sabe... ...me quito... ...me pongo... ...me peino... ...me peino... ...pero siempre estamos aquí... ...gayito de pelea... ...es que tienes... ...como le explico... ...como le explico... ...el Nasty Mode... ...ven acá... ...porque eso no sale... ...de la noche a la mañana... ...dime cómo sale eso... ...como... ...como ocurre... ...que todo el mundo... ...te está copiando... ...el Nasty Mode... ...no... ...eso es... ...como cuando tú dices... ...que tú vienes... ...eso en pocas palabras... ...como que tú vienes... ...como que tú vienes... ...el duro... ...que tú vienes a... ...esponjarte... ...así... ...como una esponja... ...llegarte de agua... ...ok... ...tú vienes a alumbrar... ...alumbrar... ...ok... ...bueno... ...y entonces... ...¿qué es lo que tenemos... ...para el futuro?... ...porque yo sé que... ...cosas buenas vienen... ...tu auto... ...se ve... ...extraordinario... ...cuéntame un poquito... ...¿se puede saber... ...un poquito... ...de lo que consta... ...el nuevo Pepe... ...lo... ...no... ...lo que yo voy a hacer... ...le cambié la manga... ...este... ...voy a hacer un par de cambios... ...al Carlos Trava... ...pero el Carlos yo iba diciendo... ...lo mismo... ...porque... ...mucha gente me ha preguntado... ...oh... ...¿porque no hace uno nuevo... ...y podía... ...creémoslo... ...porque... ...estoy empezando otra vez de cero... ...es porque mi último me gustaba... ...y yo creo que... ...de todos los series que hay afuera... ...el que ver Carlos mío... ...ve en persona... ...ve la diferencia de los demás... ...so... ...no es por el charme... ...es por nada... ...pero yo creo que... ...el Carlos mío... ...se vea diferente... ...y por eso... ...monte el mismo carro... ...viene el mismo color... ...porque yo... ...yo lo choqué... ...yo no quería cambiar la pintura... ...yo lo choqué fue... ...y esa es la tradición mía... ...entiendes... ...ok... ...so... ...el... ...cars... ...tu pregunta... ...porque usted tiene muchas preguntas... ...es como... ...mucha gente comentan... ...pero no sabe... ...con lo que ha pasado Pepe... ...y todo es... ...tiempo... ...tiempo... ...y dinero... ...no es fácil... ...alguna gente por ahí... ...tiene muchos sponsors... ...y eso... ...pero Pepe con su trabajito... ...fue hacer lo mejor que puede... ...y toda esa gente que comentan... ...o negativo por ahí... ...no tiene ni una bicicleta... ...lo menos que se quedan por la orilla... ...¿te entiendes? ...no... ...divine del tono... ...máínate... ...a botar dos stickers... ...ok... ...ok... ...bueno... ...así es que pues... ...los stickers los tengo... ...ah... ...ok... ...el de Racing City también va... ...si se fijan... ...el otro Pepe... ...tiene dos humillitas... ...por lo menos... ...que engraçado... ...si el público viera... ...esa mano... ...la ponga a pagar... ...ok... ...si el público viera... ...no, no, no... ...pero... ...es un placer que estés aquí... ...hoy fuerte... ...y... ...sabemos que... ...eh... ...contamos contigo... ...y tú... ...tú llevas... ...llenas gradas... ...llenas gradas... ...pero Pepe... ...no te vemos ya... ...en las pistas... ...como antes... ...sabemos que... ...puedes manejar... ...puedes montarte en otro carro... ...¿qué pasó? ...¿qué ha pasado ahí? ...no, pero yo... ...pues yo ahora mismo... ...vino a buscar el Lexo de Coco Liso... ...y para... ...para... ...para... ...entretenernos un ratito... ...para no aburrirnos... ...porque que... ...me está cogiendo más tiempo... ...terminar el carro... ...nuevo... ...y es porque... ...uno quiere hacerlo bien... ...¿entiendes?... ...la perfección a veces... ...como dices... ...Roma no se creó un día... ...¿entiendes?... ...so... ...al coger más tiempo... ...me he decidido... ...hacer otros cambios... ...y no... ...pero... ...aquí estamos... ...estamos felices... ...y contentos... ...y hay ánimo... ...que es lo importante... ...de poco haga vida... ...salud y ánimo... ...¿entiendes?... ...hace 84... ...204 millas... ...hace 4 años atrás... ...uh... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está la matemática... ...hace como 5 años atrás... ...y era un carro... ...en verdad... ...el carro que es lo que tiene... ...es poco fácil... ...el... ...lamentalmente... ...como vivo en Puerto Rico... ...y... ...y... ...es de bolsillo también... ...y... ...y... ...es lo mismo... ...y el euro está viajando... ...toy el tiempo para acá... ...ante era más fácil... ...porque había... ...tenido un trabajo... ...que lo hacía venir mucho... ...de Estados Unidos... ...y se podía... ...y se podía... ...pero ahora mismo... ...se complicó la cosa... ...un poco... ...para él... ...ese heavy car... ...¿eh?... ...sí... ...2630... ...con el dueño... ...no sé si yo... ...es más pesadito... ...ahí... 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 El carro de él me llama El Verde, y un ex cuñado mío, me dijo un señor, ¿por qué no lo pinta verde por dentro? Y ahí se quedó, y después yo pinté el carro alrededor del que es verde, y por eso como muchas personas no entienden, que no puedo sacar de ese color por eso, porque combina con la pintura por fuera, las niñas verdes que tiene. Esa es una buena combinación, se ve muy bien, algo diferente. Sí, tiene que tener un color azul, que eso es hasta difícil decirlo, ¿sí? Lo que vale la pintura y el de bien. Bueno, pues continuamos aquí con el Pepe Loco. Los tiempos, ¿qué pistas piensas tocar este año? No sé. Sabemos que no ha salido, pero todavía faltan muchos eventos. No sé, no sé, no, porque ahora mismo, imagínate, mira, uno invertir todo ese dinero y todo el mundo cree que es fácil y eso es para como votarlo, ¿entiendes? Y depende lo que se ponga suavecito, de ahí que vamos a ver en qué pista le tocamos. ¡Suscríbete! 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 fue que el carro iba a cruzar la línea, entonces cuando yo dije, a ver si lo aguanto, yo cuando yo tumbé, el carro me tiró, ya el carro que tenía, se estaba yendo en el aire de la parte de atrás, y ahí no puede, y la parece que tiene el medio, no había control para eso, eso iba a pasar como quiera, no había control, hold on tight, los carros de su carrera en verdad, es para correr derecho, cuando ellos hacen cosas extrañas, ya el carro se pone más difícil para poder controlar, así es, lo que llamamos Midnight Jumping Trees, oh gosh, bueno, JVT dice, Josué Wendell Jumping, dice que está perfecto ahora, así que vamos a ver, en el Pepe Loco, como ustedes saben, siempre hay un delay en la radio y en la televisión, siempre hay un delay, así que vamos a ver ya con eso, pero tenemos aquí, si ustedes están ahí, los estamos viendo, estamos viendo sus comentarios, tienen alguna pregunta para el Pepe Loco, aquí lo tienen, aprovechen porque este es el día de que tú le puedes hacer la pregunta al Pepe Loco, y no tiene excusa, de nada, él tiene que contestarla, así es que, ¿verdad que se está aquí? Bueno, bueno, la semana pasada en Salinas, se dieron muchos tiempos, buenos tiempos allá en Sidra Automall Block Compact en Salinas, y en la ronda final, el Tsunami se llevó la victoria, felicidades a ellos, así que, felicidades al Tsunami, también en la ronda eliminatoria, el Christian is back, ¿verdad? y el Predator, el Christian is back, gana, pero la Predator hizo un 8-26, y tiene un nuevo récord personal, comete falta, pero no importa, no, como quiera, llegó a la finales, así es que llega a las finales, en la ronda eliminatoria de Baby Pro, en la nueva Racing, va contra el bravo, y pues finaliza el bravo ganando, así que una victoria para el bravo, en la categoría Baby Pro, también a Papolo, vamos a dar un aplauso al Papolo, que también se lleva la victoria contra Veneno, que hizo un tiempo de 7-58, así que mil felicitaciones para Papolo, por su victoria en la categoría Promot vs Big Block Compact, eso fue en Salinas, Puerto Rico. Oye, y vamos a enviarles un saludito a Jenny de Jesús, un aplauso, es otra fanática, tú ya ves, nuestra familia Jenny, así es que, vamos a exhortar al público, si tienen alguna pregunta, tenemos al Pepe Loco aquí, así es que, lo tenemos en la silla caliente, de ahí está, en la silla caliente. Tenga sus preguntas, Eddie, fácilmente. Bombi, ¿qué tenemos por ahí? Sabemos que, en... El gringo, el gringo, ¿qué tiene del gringo? Anda, anda, dale. El gringo, ¿cuál fue el tiempo? 6-58 a 207. ¿Qué tú opinas, Pepe? Está bueno, yo conozco a los pequeños, a los de Pares, soneras de Pares, soneras de Pares. ¿De veras? Sí, sí, sí. Oh, qué bien. Yo conozco a la familia de Nicodoro, que era pequeño. Ah, ok, ok. Y saludos para él, si me está viendo por ahí. Claro que sí, que ellos te están escuchando, olvídame decirme. Ok, vamos a ver aquí. Tenemos a Valdito, Osvaldo Valdito Estroa. ¡Guau! Ahora sí que se prendió. Ahora sí se polvó. Se prendió y se polvó esto. Bueno, Valdito, ¿tienes alguna preguntita aquí para el caballero Pepe Loco? ¿Puede ser el mecánico de Omar? ¿Se que me...? ¿Ah? No, no. No. No, el mecánico de Omar. Bueno. Cuéntate bien, Pepe. Pepe. Valdito, dicen que si tú sigues siendo el mecánico. De Will. De Will. ¿O para qué no sabe? O el consultor. El consultor. O el consultor. El consultor. Ok. No, no, pero es que el de Pepe está tremendo. Ay, mamá. Muy raro. Muchos machos, así es que también felicitaciones para ellos. No, vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Claro! ¿No tienes fotos del cajo? ¿Fotos de quién? ¿Del cajo de él? ¿Cómo está? No. Valdito, ¿tú tienes fotos del Pepe Loco? ¿Vamos preguntando eso? Un póster. Un póster de la sala. Un póster. ¿Qué vas a hacer? De la sala. Está callado. Es fin. Pero cuando comente... Pero cuando comente... Está tímido. No, no es tímido. Ah, que está tímido, maldito. No, maldito es uno de las personas que yo admiro mucho y que yo también, verdad, respeto muchísimo. Y él siempre está ahí y me llama... No, el que me dice doña Magda es Will. Oh, sí, sí, sí. No, más de Pepe. Y Pepe es una leyenda. Pepe se pasaba en Hotpoint. Estamos hablando... Cuéntanos de esa trayectoria suya de allá de Hotpoint. ¿De Hotpoint? De Hotpoint. De Hotpoint. De Hotpoint. De Hotpoint. De Hotpoint. De Hotpoint. Hay fue que... En los tiempos que yo empecé. Yo empecé a irnos al Chex Stadium. Después de ahí fui a Hotpoint. Ah. va a faltar aunque cada vez que veo el visto post del sign de la calle cuando eso lo tumbaron en colombia se cogió en colombia la coca cola con la cola con el que manejaba la bionca mucha gente eso lo sabemos y que no le quita la pata tampoco el deporte siempre mucha gente tiene un accidente y no se puede hacer nada porque bueno pues continuamos aquí con el pepe loco ya prontito vamos a un corte comercial pero ahora vamos a hablar de gloria si el salón y están tirando de todo así no le han hecho la pregunta a nuestro amigo pepe loco saluditos ahí para josé alberto maldonado y oye josué dice saludos para pepe magda y se te olvidó gomis reinaldo espinoza también está por ahí así que ahora vamos a hablar un poquito de tu revista super compacto tu revista tu nunca estabas en nuestra revista verdad que no claro claro que soy así es que oye una revista bombi cariño Están por ahí como en Guayalajara. La lista es súper compleja para ustedes. He encontrado llamando 08339939621 0833996 0833996 0833996 0833996 0833996 0833996 0833996 0833996 El no es. Soporte. El no es. Exactamente. Aquí tenemos al Pepe Loco. Así es que si tienen alguna preguntita, como sigo insistiendo, este es el momento de hacerle la preguntita al Pepe Loco. Pero ya lo saben, la revista Súper Compacto la puedes encontrar en el 787 399 3224 Y estamos por ahí, así que Pepe yo espero ver tu carro en la revista Súper Compacto. Así que vamos a llamar a nuestro amiguito Dorta a ver si te hace la entrevista, ¿no? Para que estés en ese magazine único en su clase. Súper Compacto. Tengo una pregunta para Pepe. Pepe, ¿y qué me dicen del caneca? Hay cambio, ¿qué han hecho? No, ahora mismo estamos mecanizando bien para ver si lo podemos correr ahora en las dos semanas porque hay un evento va a Big Boy yo pensaba llevar yo pensaba llevar el pero cambiaron la la regla otra vez de para americano porque lo iban a hacer el rock después alguien lloró y lo hicieron brava que ahí se siente que no hay oportunidad yo no sé cómo en el dragueo la gente ha llegado a ese extremo porque yo siempre yo siempre quiero correr con el más rápido y puedo ser el más lento pero aspiro a llegar a correr con el más rápido y poder ganarle ya la gente lo que quiere es que hay una oportunidad que me den una silla de ruedas para ir a ganar ¿me entiendes? No. Premios por participación. Búscalo. Búscalo la abuelita no se puede. Yo creo que si los eventos casi todos son heroes casi todos yo creo que si el paloamericano hubiera hecho heroes para mí era algo positivo. ¿Qué opinas de ese evento ahora? El paloamericano no es heroes ¿es braque? Es braque otra vez ellos le pusieron heroes porque a mí me llamaron y me lo dijeron después yo lo llamé ahora cuando estaba hablando la semana pasada el miércoles que estaba aquí buscando a ver si había impresión en prechance que estaba por el alcohol hizo y y ahí me dijeron que que iba a ser braque entonces ya yo ya yo lo voy a ir por eso porque yo quiero poner heroes entonces yo pienso ir el paloamericano y correr con el cocorizo el el lo que ellos piensen hacer ok bueno bebé dame un segundito porque tenemos la primera llamada del día así que adelante estás en el aire buenas tardes o buenos días todavía buenos días buenos días buenosigos yo no creo que van ustedes bien bueno.... bueno... Pero ya, ya le aprendió con eso De que a mí no se cuesta Porque no estuvieron con él En las malas, ¿ves? Pero yo he cruzado Pero Estamos listos ya, estamos esperando Tengo un bajón de pista El marco es este que se enfejo con 7 pobres Esperamos falta que no bote Que no bote Y que no bote aceite Ok Nada más Ya Gracias Gracias, gracias Como siempre Anda para el cara Ok Ok Yo no he probado por eso el chiquiamos de los corredores, que así esperamos el chiquiamos de los espectadores. Oh, ok. Me gustaría que ustedes estuvieran con nosotros, entienden, ustedes son parte de la familia de nosotros y igual que yo les digo bimbo, no bombi. Gracias, gracias. Con nosotros un ratito allí, por lo menos el aire, y si se esquivaran un ratito se van a quedar. Ah, ok, bueno. Mira, este pollito, pollito. Los esperamos, este, yo se los encontré a Luis, y ahorita me va a hacer, me encantaría que es un partícipe del grupo de nosotros, y este, los esperamos. Mira. Es que es mi cumpleaños también, que lo vamos a celebrar en la pista. Bueno, a lo mejor... Lo que he querido celebrar en la pista, y yo que hasta con el próximo me van a meter por la cabeza. A lo mejor llevo el trade, te llevo el bizcocho. Ah, ya sabes, Marta, necesito eso, y hasta el paso por la gente, en la gente, en el carro, en la tarde, 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 en la tarde. Claro, claro. Oye, pollito, tengo aquí hoy al Pepe Loco, ¿verdad? El controversial de las redes. Está por aquí. No, yo, yo, yo ando por ahí, por, por deltona, y, 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 mira vos. Ah, ok. Mira, mira. Ok, ok. Bueno, pues qué bien, qué bien. Pues lo tenemos aquí. ¿Tienes alguna pregunta para él? Está en la silla caliente en el día de hoy. Ok. La pregunta, la pregunta, pero se me dio a tres clavitos. Sí. Para que la gente lo sepa, yo siempre fui este yotero, cuando yo me metí en los mandalas, porque no había más nada. Mira, que es Toyota. Sí. Si, yo creo que parte, mira dos jocetas un día de hoy. A mí lo que le deja mucho, le está dejando mucho dinero. Uh-huh. Gracias. Gracias, gracias, pollito. Gracias, pues esas palabras. Estás muy loco. alopaca alopaca gracias muchas gracias a nuestro pollito vamos a enviarle saludos a Josué Burgos, Juan Saldariaga Mike Veloz Félix Ortiz Marcos Meléndez Wigo Díaz y Juan Carlos Torres que están escuchando hoy tengo la gran oportunidad de tener el Pepe Loco en la Casa de Revoluciones por Minuto señoras y señores así es que vamos a ir me indican que vamos a ir a un corte comercial Juan, saluditos y cuando regresemos venimos con más mucho comentario ese lo digo ahorita ese lo digo ahorita ese es el libro pero es el libro que me da poco ¿no? ¿no? ¿sí? 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 y dura más que los demás y para una limpieza completa el mundo limpia las alfotras del bordo y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay griser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con el street y bestia azul bingo hey bingo hey bingo hey mira por un momento pensé que tú estabas escuchando por el ojo así mira este el 잘� el chelo es el que me gusta Oh, ok, 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 ok Oye chicas, ¿dónde puedes encontrar la mejor selección de pagar? En 7 perfumes, cuenta con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas. ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30% a un 50% de descuento? Ya encontré, ¿cuál es el ruido? ¿Sí? ¿Qué es? Está inverso, la tierra. Ahí está rollo. Ahora le decimos. ¿Por qué? ¿Yo conecto la computadora? No, desconezo la computadora y se va. O sea que, la tierra mía no puede estar inverso porque yo no he construido esto. Ahora le decimos eso. Aquí le dicen que hay un grabo en la corriente al revés. En alguna, puede ser allí también. Entonces ese grabo está inverso. No vamos a ver. Porque de ahí sale, no, tampoco debería afectar porque esto tiene un convertido de corriente. Pero no, pero la tierra sigue siendo tierra. Ahora le digo que igual ya leí, mismo listo, ya está revisado. Pero no se va a dar cuenta porque lo va a conectar, no lo va a escuchar hasta que se conecta la computadora. ¿Ah, es cuando desconecta la computadora? Porque la tierra es diferente. Porque él dijo que él probó y que no le sonaba. No, claro. Ya hice la prueba. Y probé cinco calas diferentes que tengo cinco. Pero tú puedes desconectarla. Mira, ahora no se oye nada. No, porque lo module un poquito para esconderlo. Hay otros tipos de actividades. ¿Vale? Aquí lo voy a decir. Tú sí lo voy a decir. Para precios competitivos, vamos a llamar al cuadro 07. Yo digo esto lo que tú piensas. cuando la conecta a la computadora y he probado cinco cables así que mono estéreo muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada bienvenidos bienvenidos a este tu programa de todos los sábados de 11 a 12 de mediodía ya estoy y también igual que amanecido todo el mundo amanecido José Palau dice, dímelo Pepe, díselo, díselo Pepe saludos, saludos ahí está el saludito para José, también tenemos por aquí a Will Colón, Juan Semite humilde, humilde, claro que sí humilde, humilde José Rodríguez, José Palau también está por ahí Juan R. Ramos dice, Pepe Loco el tercero en uno el tercero en uno dice el el tercero en uno el tercero en uno el tercero en uno oh my god el tercero en uno también la hermana por el año y medio de verdad el tercero en uno buena, alguna preguntita si tiene una preguntita por ahí está Pepe aquí Pepe Loco lo tenemos en la silla caliente ok, continúa homie porque yo sé que tú oye, saludito para Carlos Rivera que también entra por ahí y Juan Semide dice, saludos Pepe Joel Aria dice, de los míos onda la cual cara yo creo que sí wow ellos saben, ellos saben que yo estoy entregado de los míos de los míos ok bueno Pepe, vamos a continuar por aquí cuéntanos, ¿cómo tú comenzaste en la fiebre? a correr a correr, ¿cómo comienzas? yo, cuando yo llegué a Patterson yo vine de Puerto Rico y cuando yo llegué a Patterson había muchos friebruses y yo lo veía pasando siempre chillando tengo un amigo mío que se llama Kike que es familia de Irving Otex en una forma que bien, ajá y él siempre tiene una R3 y siempre estaba chillando a mí me fascinaba los carros siempre quería ser piloto de avión desde pequeño yo era fanático con los aviones pero era fanático con los carros los segundos más rápido sí imagínate era fanático de avión fanático de los carros y ahí fue que terminé el piloto de Carlos Carrera porque siempre lo quería hacer ok y cuando yo fui a la Coca-Cola había ese tiempo que no me acuerdo había fiebre y al menos la corriente que tuviera un accidente fejo eso nunca se me olvidaba y yo dije eso es lo que yo quiero hacer y yo dije y nadie me creía y ahí y hoy estamos aquí aquí yo pasé el otro día por ese cuando estaba trabajando y ando trozos y hoy son delirio por ahí me recordé no, memories no, memories no, memories mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira yo era alguien que dice gracias por venir a la Florida claro que sí él siempre nos visita y nos da yo estoy sumamente contenta por eso que me ha dado a mí aquí ahora ¿no estamos preparados? Carlos Cuachimontano Cuachimontano ok dice uh ese es tu hijo ese es tu hijo hola ¿cómo estás Carlos? Carlos el hijo tuyo lleva el mismo camino tuyo le gusta esto pero yo nunca lo veo que se monta ni nada sí, él quiere montarse va a sacar su licencia a ver si la guerra con chupa lo dijo Pepe ya es un palmao pero no parece el nombre sí, sí es tu persona mira dice Joel Aria dice tremenda persona que es con los pies en la tierra se le quiere mucho hermano dominicano y puertorriqueño ¡ay! ¡eso muestra! ¡vamos! eso vale eso vale hay mucha gente ve en la tiraera que si pepe loco que si el otro pero esto es ambiente familiar la gente comentan pero cuando hablan con Pepe y están con él compartiendo dicen pero esto no es así no se dejen llevar por la gente mira, pares son en la casa dice yo yo desde pequeño en verdad yo yo viví en Puerto Rico yo no sabía que era dominicano yo era dominicano ¿me entiendes? ¿qué quiere saber que era dominicano? no, no, era dominicano ajá yo vine a saber que era dominicano cuando vine aquí pero aquí existe mucho otro día aquí la bandera que tiene que lucir la bandera la bandera es muy importante bueno, por eso yo le digo a la gente yo me siento los dos ajá porque yo sé de dónde viene mi raza y... y tú ponés las dos banderas cuando sabes así solamente cuéntame cuéntame yo pongo las banderas de los creadores míos que son dominicanos pero no nacionalidad y sur el bodico de la serie de los que era Puerto Rico vas a tener que poner tres banderas vas a poner tres banderas Puerto Rico, Dano Domingo y Estados Unidos pero venga, café pero ¿por qué tú corres simplemente todo el tiempo? aunque tenemos gente te voy a hacer la pregunta que siempre me la ha hecho ¿por qué si eres puertorriqueño corres por Estados Unidos? porque yo vine a los siete años y aquí fue que yo corrí yo no corrí la piedra en Puerto Rico yo corrí la piedra que fue en el Padre Sonido yo represento a Estados Unidos y eso será hasta el final así ok mira dice Juanchi dice Carlos Juanchi dice chupa chupate así es que viene detrás de chupate sí sí saludos a chupa bueno, saluditos a chupa déjame decirte es un fanático bueno mío es un fanático es un fanático esto está en mi página citando todo lo que yo está haciendo alguien va a hacer con el gato d'intern y él me dio ese es el primo mío como que yo estaba tú sabes copiando todo lo venden todo lo venden yo tengo derecho a mirar tú tienes derecho a mirar claro que sí cosarlo también tú tocas con los ojos pero tú tocas con los ojos no, y cuál fue la experiencia allí en gato cuéntame todavía no he tenido la oportunidad de visitar el taller de gato performance de nuevo pero me cuentan que es state of the hour verdad y las cosas que hace gato es único único en su clase por el momento verdad aquí y es precioso lo que él fabrica me encanta me encanta gato performance se está llevando a otro nivel ya y me alegro por él él sabe que yo siempre lo procuro cuando nunca para acá que mucha gente dice no, yo estoy copiando no, yo estaba ahí visitando a un amigo él no te estaba copiando en gato él estaba mirando y visitando y salí interesado en cosas que tan bueno es el producto que yo vi allí ah, qué bien no, yo tuve un problema y la me tolí una avispa y me picó saliendo del carro sí ah, dale so tuve un atento con mi vida cuando tuve un atentado tuve un atentado y te pasó en la eh, pro pro bueno en el sitio de gato performance yo podía hablar gato, por favor ah, ahuyenta a las avispas explíqueme la próxima me quiero seguridad cuando le vaya a ver ah, pero espérate gato performance tiene sus avispas que lo cuida sí, sí porque aquí vino un pepe loco y vamos a ver y ellas ellas se atacaron pero eso no fue no fue intencional les voy a decir una hora me apegó dos pasos y ahí me dieron una puñada ¿cuánta? la avispa a ver y tiene y mira y tiene que era la marca ahí en la mano tengo la yo pegué en un chaco ok mira aquí dice Joaquín Ortiz dice para adelante para atrás no para atrás no ponga no ponga no ponga no entiendo dice Joel Arias dice él nos representa a los dos y yo soy dominicano y amo los puertorriqueños no matter what it is tiradera tenemos que acabar con eso y ya somos latinos y punto claro que sí pero siempre fíjate que no sabemos por qué razón cuando Pepe Loco se presenta en las redes él es como un tsunami ok altera altera el sistema operativo de Facebook hasta tiene muchos fanáticos eso es claro que sí claro que sí así es que como quieran que lo pongan eres un corredor y eres un corredor que el público te aclama en la cara y eso es bien importante no todo el mundo tiene es como una bendición no todo el mundo tiene eso pero eres muy competitivo y el ser competitivo pues eso es lo que tú obtienes mire ayer yo fui con un amigo salí a comer con él que es Marcy Rosado ajá Marcy Rosado sí Marcy Rosado y y ayer cuando estoy acá me había visto el video de los 1000 de Monatelera a mí wow todavía perdura perdura el video claro que sí y él es un figure humano y me siento orgulloso de tenerlo como amigo y lo conozco hace años y me siento yo en toda la mundo en una casa y veo un video todavía de un evento que la gente sabe que es uno de los mejores yo me siento orgulloso de haber estado en España no y déjame decirte que fue tan concurrido y el ambiente que quería ver el Pepe junto al humilde se le dio esto se dio y yo le voy a decir a la gente yo sé que yo perdí por .002 las dos veces es una verdad una vez más te dice por .002 las dos veces ajá yo voy y todo el mundo no se ha visto nada fue en dos gente y para que sepan que yo no lo hice porque yo lo hice por orgullo y me siento seguro que yo puedo dar un show donde quiera que yo vaya en niveles que no se han visto eso vale y el público aprecia eso ok y vamos a exportar a las pistas que te den una llamadita para no lo más importante lo más importante es los auspiciadores y auspiciador si hay un auspiciador por ahí verdad que yo sé que hay varios aquí tienen un buen un buen corredor ok y un auto tremendo Luis Ortiz dice Pepe I'm full dice Elmer de Jesús dice el gran Pepe de los buenos eso vale muy bien muy bien bueno muchas gracias señoras y señores Rotary Rotary dice mi respeto se ha caído dice mis respetos se ha caído y se ha levantado saludos te queremos desde Puerto Rico wow claro si cuéntanos de eso porque todo el mundo tiene altas tiene bajas tiene altas tiene bajas y como lo dice el mismo público el mismo público lo ha visto es como todo yo cuando tuve la siguiente así todo el mundo me dijo yo dije oye yo yo monto 5 carros más 5 baratos y para adelante yo tengo esa mentalidad yo soy usted mira acá Pepe pero algunos otros dicen que si tú tuvieras otro tuneador tu carro corre mejor si pero espérate espérate porque yo lo he escuchado que cambie el tuneador porque tú no puedes hacerlo todo es simplemente porque tú no lo puedes hacer todo lo puedo hacer todo para la misma vez difícil porque tú tienes que hacerlo todo cuéntame al público porque no lo di me hicieron una pregunta y yo te estoy haciendo la pregunta miren en la máquina mía no hay ningún cambio de que yo lo saqué cuando yo he hecho los cambios es que me he atrasado para que la gente sepa eso y la última vez que fui al evento de Orlando también de perdón del evento de Maryland yo corrí 6 cuadros y si van a ver bien el que estaba alumbrando más aparte de del Mester que corrió Mester que dio el segundo paso más rápido de lo mismo el que lució bien ahí fui loco que yo se pararon un par al lado y yo tuve de sotonear ¿le entiendes? en el último minuto ¿cuáles son los cambios en el carro? ¿la caja es igual? el carro no viene totalmente igual porque yo choqué el carro y yo todavía estaba enamorado de mi carro entonces yo quiero el guance el del mismo guance y con el ok ¿ha tenido que? bueno ¿qué hacemos? ¿eh? se está acabando el tiempo se está acabando el tiempo no me digas si se me fue el tiempo y no pudo hacer nada pero con Pepe oh my god dice Wilco Long dice respect to Pepe he's a a one man army army wow wow yeah Henry Aguilera también Antonio Fernández Friendly Love está por ahí y lo ven a Rivera ¿viva? mira y cada gente y es solo para acá también solo no es lo mismo ay manejó 22 horas me dijiste ¿verdad que sí? bueno señores y señores ya no queda tiempo para más me indican que ya me tengo que ir gracias la fiebre te encendía oye lo que comienza la fiebre yo voy a montarla en la grande 1030 ando en la chivita bien tirado corriendo la evolución es bonito acelero el evolución bien mal gritao the show y lo que comienza la fiebre